¡Suscríbete al canal! Les voy a enseñar los cuatro movimientos huevo, pues bastante guays que le podemos enseñar a Axiu. Y serían los siguientes, serían esfuerzo, tajumbrío, inversión y cola férrea. La verdad es que yo creo que ha sido este el rincón del poco de huevo que más he tardado en conseguir estos ataques, porque ahora lo vais a ver que normalmente pues cuando veis que hago aquí la escalera, ¡Uy! Aquí. Eso que cuando veis que hago la escalera normalmente no es tan larga, ¿no? Y en esta ocasión pues llega hasta aquí abajo, ¿no? Y bueno, pues aquí os voy a explicar qué es lo que tenéis que hacer para poder conseguir un Axiu como este, con estos cuatro movimientos huevo. Que bueno, Axiu no es que suele aprender movimientos huevo bastante importantes. Yo creo que uno de los más así mejores sería inversión, ¿no? Tajumbrío, bueno, no está mal, el esfuerzo también, ¿no? Pero bueno, si os gusta, pues aquí os voy a enseñar la manera de conseguir un Axiu con estos cuatro movimientos huevo. Y bueno, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Porque primero de todo, pues tendríamos que conseguir un Axiu, ¿no? ¿Vale? Hembra, tiene que ser hembra. Si no conseguís, si no podéis capturar algún Axiu, pues podéis buscar la GTS, que ya os digo que siempre vais a conseguir, pues Pokémon. Yo como aquí vais a ver, pues todos los Pokémon que tengo aquí ahora, pues son recibidos en la GTS. Y bueno, primero de todo, antes de conseguir el Axiu, hembra, si lo podéis conseguir antes, pues mejor. Si no, pues el primer paso, lo que tenéis que hacer primero, es conseguir un Growlithe. Tiene que ser un Growlithe macho y tiene que tener aprendido el ataque inversión, porque Growlithe lo aprende al subir de nivel, me parece que al nivel 19 o por ahí. Después, necesitamos un Raijord que sea hembra, ¿vale? Y nada más. Después, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues necesitamos este paso para ahora, os lo voy a explicar lo que tenemos que hacer. Primero necesitamos esto, un Growlithe macho y un Raijord hembra. ¿A qué caemos? Pues lo vamos a juntar a los dos de la guardería. Y la cría que nos salga, pues nos va a salir con el ataque inversión, porque inversión es un movimiento huevo que puede aprender Raijord. Y así, gracias a su padre Growlithe, que tiene inversión, pues lo va a poder heredar, ¿no? Aquí, pues ¿qué necesitamos de esta pareja? Del Growlithe y del Raijord hembra, tenemos que sacar huevos hasta que nos salga un Raijord macho con inversión. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer el paso siguiente. Con el Axiu hembra que hemos conseguido, pues lo vamos a juntar con este Raijord macho que tiene inversión. Así, si juntamos a este Axiu hembra con este Raijord macho que tiene inversión, si los juntamos a los dos en la guardería, ¿qué va a pasar? Porque no va a salir un precioso Axiu con el ataque inversión, porque es un movimiento huevo también de Axiu, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos? Pues de esta pareja tenemos que sacar un huevo y que nos salga un Axiu hembra, ¿vale? Que tenga el ataque inversión. ¿Ahora qué necesitamos? Pues necesitamos conseguir un Seabiper macho que tenga el ataque aprendido Tajumbrío, que creo que lo aprende al subir de nivel Seabiper, me parece que al nivel 30 o 31 por ahí. Entonces, cuando juntemos a este Axiu que tiene ya inversión, si lo juntamos con este Seabiper, la cría que nos salga, nos va a salir un Axiu con el ataque Tajumbrío y inversión. Como veis que va a heredar Tajumbrío de su padre Seabiper y de su madre inversión. ¿Aquí qué necesitamos? Pues tenemos que conseguir sacar un huevo, como hemos hecho antes, y que nos salga un Axiu hembra. ¿Vale? ¿Hembra por qué? Porque ahora vamos a ir al siguiente paso y tenemos que conseguir un Aaron o cualquiera de sus evoluciones que tenga el ataque cola férrea. Creo que Aaron lo aprende, me parece, al nivel 33 o 34 al subir de nivel, así que el ataque cola férrea, ¿no? Y necesitáis conseguir un Aaron que sea macho. Así que lo vamos a juntar con el Axiu de antes, que tenía Tajumbrío y inversión, y si lo juntáis, ¿qué pasará? Pues que nos va a salir del huevo. Un Axiu con el ataque Tajumbrío, inversión y cola férrea gracias a su papá Aaron, ¿no? Aquí tenéis que sacar huevos hasta que consigáis un Axiu hembra también y que tenga estos tres ataques, ¿no? Y ahora el último paso ya y el paso final, ¿qué tenéis que hacer? Pues tenéis que conseguir un Rampardos que sea macho y que tenga el ataque esfuerzo. Después, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a juntar este Rampardos con el Axiu que tiene ya los tres movimientos huevo que queremos, que sería Tajumbrío, inversión y cola férrea. Después, ¿qué haremos? Pues si los juntamos en la guardería, ¿qué va a pasar? Pues que nos saldrá un precioso Axiu con los ataques Esfuerzo, Tajumbrío, inversión y cola férrea, porque va a heredar de su padre Rampardos Esfuerzo y de su mamá Axiu va a heredar los tres movimientos huevo, como veis aquí, ¿no? Y bueno, pues así ya hemos conseguido un Axiu con estos cuatro movimientos huevo que queremos. Y bueno, pues ahora os voy a enseñar cuáles serían los movimientos huevo que pueda aprender mediante cría Axiu y serían los siguientes, Contraataque, Pulso Dragón, Esfuerzo, Aguante, Foco Energía, Fortaleza, cola férrea, Tajumbrío, Viento Cortante, inversión. Y bueno, pues espero que os haya gustado mucho este Rincón del Pokehuevón que ha sido esta vez de Axiu y ya sabéis, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!